Para nosotros fue muy natural tomar la decisión de aliarnos con Yalo y poder establecer este contacto directo al momento de enrolar nuestra aplicación. Claro, bueno, la nueva realidad en el mundo nos obliga a entregar una gran experiencia a partir de nuestros canales digitales, pero no solo una gran experiencia del usuario, sino también generar un negocio a partir de este nuevo canal de contacto. Y adicional a eso, también la banca digital de Banco Azteca busca optimizar nuestros canales de contacto. En el último año, las conversaciones a través de nuestro asesor digital han llegado a 2.3 millones, representando un aumento del 717% desde su lanzamiento. Hemos pasado de tener 400 mil clientes hace un año y medio a estar alcanzando en este momento un número cercano a los 7.5 millones de clientes. Más de 90 mil personas cada día deciden descargar la app de Banco Azteca. El impacto de trabajar con Yalo es sustancial. Por ejemplo, la tasa de conversión de WhatsApp es como mínimo un 6% superior a la de otros medios, tales como SMS, Display o E-mail Marketing. Sin duda, Yalo fue mejorando en el nivel de soluciones propuestas, ofreciendo alternativas innovadoras para hacer los procesos actuales más eficientes. Para nosotros, el futuro de la relación con Yalo es continuar desarrollando un roadmap muy agresivo y consistente de funcionalidades para mejorar de manera ininterrumpida la relación y el servicio a nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.